... Tele 9 está en el corazón de Puerta 8. Recorrimos estos pasillos con aguas hervidas, con cables con tensión, y los vecinos por primera vez rompen el silencio y se animan a hablar. Puerta 8, el lugar donde ni siquiera las ambulancias se animan a entrar. ¿Cómo es, por ejemplo, un día de lluvia con un día de tormenta, sobre todo a la noche? Tenés que estar con el corazón en la boca que no se te vuele el techo. Ahora pusieron agua corriente, gracias a Dios, pero antes no daba el matadero el agua. También gracias a ellos que teníamos agua. ¿Y el tema de la seguridad, se cuidan entre ustedes? Entre nosotros, sí. La verdad que sí, nos cuidamos entre todos los vecinos. Siempre por los niños, más que nada. Lo esencial son los niños. Y antes, cuando llovía, se inundaba todo. No se podía ni pasar. Ahora no se está inundando por ahora, pero antes sí se inundaba mucho. Y si se corta la luz, uno viene muy rápido a arreglarla, por eso los chicos van y cortan la ruta. No, nunca vi una ambulancia entrar acá. No porque dice que es zona roja y no te entran hasta acá. ¿Te sorprendió esto que pasó o era algo previsible? No, no sorprende. Siempre fue así. Pero más tranquilo. Ahora ya no se puede sostener esto y bueno, pasó lo que pasó. ¿Se va a estar intubado o no? Sí, sí, estuvo en coma. Hicieron el otro show. Salió muerto de acá, del hospital Bocalandro. Lo resucitaron en el Posada, antes de anoche. Y gracias a Dios evolucionó bien. Mirá, yo tuve el caso de mi cuñado, que falleció, mi ex-cuñado, ¿no? Falleció el día de ahora, de enero. Y yo tuve como seis horas esperando la ambulancia y nunca vino. Bueno, vos vas a pasar por el pasillo y te vas a dar cuenta que una criatura mete un pie y se va hasta más de la cintura. Y es complicado. Ni un perro puede vivir así en un pasillo como se vive acá. Pero esto ya viene de hace rato. Seis horas esperando una ambulancia. Todos sabíamos que esto pasaba acá, ¿no? Parte de los testimonios, Leo, estremecedores, que recogiste en esta recorrida que hiciste por Puerta 8. Y esperamos no olvidar, ¿no? Eso es lo más importante. Que no pase la euforia de estos momentos por la tragedia y que el Estado empiece a focalizar ahí, ¿no? Porque detrás de la drogadicción, en este caso de esta venta de droga adulterada, también está la pobreza y la marginalidad que nadie mira. Sí, antes que nada, Mariana, quiero también destacar el trabajo de nuestro compañero Carlos Montenegro, que fue el camarógrafo que hizo esas imágenes. Es muy fácil, Mariana, juzgar, opinar, desde el sillón del living, sabiendo que tenemos un plato de comida caliente, sabiendo que tenemos un techo, sabiendo que tenemos agua caliente para bañarnos. Esta gente está totalmente marginada, totalmente olvidada. Y justamente creo que este hecho trágico que ocurrió en estas últimas horas, lo que hizo fue poner eso. Blanco sobre negro logró exponer esta situación de marginalidad, de pobreza y también de olvido. Gracias, Leo Maraval.